El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que desde octubre de 2022 subirá el precio de la gasolina, un tema que se venía comentando en los últimos días luego que el presidente Gustavo Petro anunciara una medida económica que, de nuevo, afectará el bolsillo de los colombianos, el alza en el precio de los combustibles. La intención detrás es enfrentar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ascendió a 15,9 billones en el último trimestre. La administración anterior del presidente Duque evitó elevar la cotización de la gasolina y el ACPM, para evitar mayores presiones inflacionarias sobre la canasta familiar. Ese problema le fue heredado al presente gobierno. Colombia se encuentra entre los países que presentan una tarifa más económica en los combustibles en la región de América Latina y el Caribe. Según datos del Global Petrol Prices, el ranking de la gasolina más barata la lideran Venezuela, Bolivia y Colombia. En la actualidad, se consigue el galón de gasolina corriente alrededor de los 9.500 pesos, según la estación de servicio. ¿Por qué va a aumentar el precio de la gasolina en Colombia? Si bien el déficit venía creciendo en los últimos años, la situación del Fondo de Estabilización se agravó en el primer semestre de 2022 por la guerra en Ucrania. La tensión y las consecuencias geopolíticas llevaron al precio del petróleo Brent a alcanzar niveles incluso a los 130 dólares. Esto sumado a la subida del dólar. Niveles no vistos desde 2014 que obligó al gobierno colombiano a realizar mayores giros al Fondo de Estabilización para mantener los precios de la gasolina y el ACPM sin cambios. Según el presidente Petro, el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles es de 10 billones trimestrales, lo que implica que en 2022 cerraría con un hueco de 40 billones de pesos. Esto es casi la mitad de todo el déficit fiscal del gobierno. Por esto, el nuevo gobierno confirma la necesidad de elevar los precios para frenar el hueco que arrastre al Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles. El último incremento en los precios de los combustibles se dio el pasado mes de julio, alza de 150 pesos, dejando el precio del galón de gasolina en 9.180 pesos y el de ACPM en 9.018 pesos. En El Espectador hablamos con Amilcar Acosta, economista y exministro de Minas y Energía de 2013 y 2014, quien nos explicó qué es el Fondo de Estabilización de Precios y cuál es el hueco fiscal del que se está hablando. En su momento, se creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles con el objetivo de evitar alzas bruscas en los precios de referencia que fija mensualmente el gobierno y que paga el consumidor final. Sin embargo, en los últimos años, este fondo es inoperante porque solo significa cada vez un peso mayor para las finanzas públicas. El déficit que viene arrastrando en los últimos años ya se ha vuelto insostenible para las finanzas públicas. Para este año se estima, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que puede estar llegando a los 33.7 billones de pesos, mucho más de lo que el gobierno aspira a recaudar con la reforma tributaria que se está remitando. Algunos analistas como Scotiabank Colpatri explicaron que actualmente el precio de la gasolina y el ACPM en Colombia es uno de los más bajos de Latinoamérica porque cuentan con un subsidio importante. Por ejemplo, la gasolina corriente está en promedio entre 15.000 y 17.000 por galón en el panorama internacional, pero en el país el galón está por debajo de los 10.000. Según el presidente Petro, parte del déficit que motiva el alza del precio del combustible se debe a este subsidio creciente para los consumidores de gasolina, que para el mandatario es necesario poner en el debate nacional. El exministro Acosta nos explicó que el subsidio funciona en el sentido que el precio de referencia que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía está muy por debajo del ingreso al productor, el cual se fija teniendo como referencia el precio de paridad de importación, descontando el flete desde el Golfo de México. Ello se traduce en el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles y en una deuda con Ecopetrol. Sin embargo, hablar de subir los precios de los combustibles en este contexto es muy controversial. Con el ascenso en el precio de los alimentos y en los servicios públicos, tomar esta medida con el combustible pondría más carga sobre el bolsillo de los colombianos, afectando la temida inflación. Pues el alza de estos precios afectaría directamente a los hogares colombianos, porque aumenta el costo de producción y transporte de los productos de la canasta familiar. Se calcula que por cada mil pesos que suben los combustibles, ello puede significar 0,25 por más de inflación en Colombia. Frente a esto, Petro confirmó que no subirá el precio de la ACPM con el fin de mantener bajos los costos de transporte y así evitar mayores presiones inflacionarias, sobre todo en el rubro de alimentos, que se han encarecido 25% en el último año. En 2021, el Ministerio de Transporte arrojó cifras que demuestran que el consumo en los vehículos del sector transporte fue de 110.821 barriles al día y el de combustibles de ACPM fue de 93.305, lo que significaría que se podría aliviar más de la mitad de esos vehículos de transporte. En términos de transporte público, según el Registro Único Nacional de Tránsito, el 63% de los vehículos del país dedicado a esto funcionan con ACPM o biodiesel y un 31% con gasolina, un porcentaje que sí debería elevar sus tarifas debido al aumento en el precio de la gasolina, por lo que el bolsillo de los ciudadanos también se verá afectado por ese lado. Le preguntamos a Costa quiénes serían los más afectados con esta decisión y respondió que, desde luego, serán en primera instancia los propietarios y conductores de vehículos, especialmente los utilitarios y las motocicletas, que no son los que utilizan la gasolina como combustible, puesto que por ahora se mantendría congelado el precio del diésel. ¿Pero qué solución podría haber para no afectar el bolsillo de los colombianos y evitar un estallido social? Los expertos concuerdan que no hay otra solución más que incrementar el valor de los combustibles, pues al no reajustarse el precio de los combustibles, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que la deuda crecería a $33,7 billones al cierre del 2022, mucho más de lo que el gobierno presupuesta con el proyecto de reforma tributaria, por lo que no parece haber otra solución. Según Acosta, no hay otro camino distinto al sinceramiento de los precios, como lo han venido haciendo el resto de los países. Mantenerlo es insostenible fiscalmente y dicho subsidio además es regresivo, solo que su desmonte se debe hacer de una manera prudente, gradual y progresiva, para evitar un estallido social. Gracias. 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 Gracias.